Con Roberto Silva Jesús, en unos instantes más. Estamos empezando la conferencia entonces con el técnico y jugador de la Unión Comercio. Vamos a empezar. Profesor, ¿qué tal, cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué sensaciones de este partido que estuvo muy disputado hoy aquí en Villa El Salvador? ¿Qué nos puede manifestar? Bueno, pienso que no hemos tenido una buena performance de visita. Hemos tenido mejores partidos. Nos quedamos poniéndole un poco de nota, de alegría, con la solidaridad de los jugadores municipal y cuerpo técnico y no reaccionamos. ¿Lo sorprendió municipal? ¿Tuvo varios cambios? ¿O en todo caso qué piensa de lo que sucedió? No pienso que el gol les da la confianza de poder manejar los tiempos. Nosotros después intentamos. Por ahí tuvieron una llegada de posibilidad de gol, pero más no. Nosotros tratamos de ir adelante y no pudimos encontrar la fórmula para poder llegar al gol. Gracias, profe. Estamos con Willy Díaz, el portero de Unión Comercio. Willy, ¿consideras justo el resultado hoy aquí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Para pretensión de nosotros, el primer tiempo no jugamos bien. El gol a ellos les dio la confianza, así que nosotros en el segundo tiempo mejoramos un poco, pero una vez más nos habían adelantado con el gol, así que nos vamos con rabia, porque estamos teniendo ese sinsabor de no poder robar puntos de visita. Profesor, estamos en medio directo para Obasino. Imagino su molestia por el resultado. Era un partido factible ganar a municipal por los problemas. No se está ganando de visita. ¿Qué fricción le encuentra el rendimiento hoy día del equipo? ¿En qué se falló y no se pudo ganar y no le está yendo bien de visita? ¿Crees que ustedes lo creen local? Sí, bueno, pienso que no encontramos la fórmula. A través de la posesión del balón era lo que habíamos trabajado, pensando en buscar la amplitud por las bandas y finalizar por el medio, con la llegada de Marlon y de un volante más. Cambiamos el sistema poniendo dos volantes más ofensivos por el medio. Pero los partidos se juegan y se proponen de una forma, y al final, como el día de hoy, no se dio lo que nosotros habíamos planteado. Pero pienso que el primer gol nos dio mucha pasividad y no pudimos reaccionar. Willy Díaz, hoy usted estuvo bien, dos goles, pero saldó otras situaciones de gol. ¿En qué se falló hoy día? ¿La marca? ¿En qué se falló? Claro, un partido pierde en todo, pero ¿qué faltó hoy día para conseguir por lo menos un punto del equipo? Buenas tardes. Nosotros somos responsables de lo que está pasando. Entramos timorato. No se hizo las cosas de cómo se trabajó durante la semana y por eso nos vamos con rabia, nos vamos con cólera. Y nada, solamente nosotros nos queda seguir remando. Perfecto. Ha sido la conferencia de prensa también de técnico y arquero del Unión Comercio, Jesús. Mucho. Ahí estaba la palabra del profe Europeza y de Willy Díaz, arquero de...